Esta semana una chica de 23 años se volvió viral en las redes sociales después de subir un video a su perfil de TikTok en donde confesó que se baña cada 10 días y explicó por qué. Al parecer el estilo de vida de Aida Jane ha llamado mucho la atención de sus usuarios alrededor del mundo que en los comentarios opinaron que una persona debe bañarse a diario o cada dos días. En la red social TikTok con el usuario Aida-Janes se describe como la chica que no se ducha y que muestra su periodo en línea. Fue ahí donde dijo que busca ser la prueba viviente de que no es necesario bañarse con frecuencia para verse y sentirse bien. Déjame en los comentarios qué opinas si dejarías de bañarte por 10 días de esta manera nosotros llegamos al final de esta nota no te olvides suscribirte de darle like que eso me ayudaría mucho esto es The Young News.